¿Qué es el Congreso? El Congreso tiene dos cámaras, Senado y Cámara de Representantes, y el origen de esto procede especialmente de la Constitución de los Estados Unidos, donde había un Senado que representaba a los estados, porque se trata de un estado federal, y la Cámara de Representantes, donde había una expresión del conjunto de la población. En general, en los países que optan por tener dos cámaras, existen diferencias. Una de ellas es que, por lo regular, para ser senador se requieren más requisitos, por ejemplo, de edad o de otra índole. La Cámara de Representantes, por lo regular, es más numerosa. Las circunscripciones especiales son, digamos, una novedad en nuestro derecho constitucional, y aparecen especialmente a partir de la Constitución de 1991. Son para darle representación a grupos que, por lo regular, han sido discriminados. Por ejemplo, en nuestro país hay circunscripción especial para los afrocolombianos. Las circunscripciones especiales son muy importantes, yo diría, tienen un efecto nivelador democrático, porque no basta ser ciudadano y ejercer el derecho, sino que en ciertas comunidades que, por lo regular, son oprimidas o desfavorecidas o que no han tenido suficiente representación, esto es una manera de, digamos, de ayudarles para que, a través de este mecanismo de circunscripciones especiales, puedan hacer oír su voz en el Congreso a través de sus representantes. Como lo dice el nombre, proyecto de ley es un proyecto sobre una ley que se pone en práctica, el procedimiento que terminará en ley. Ese proyecto de ley puede tener origen siempre o en todos los senadores o representantes que tienen esa facultad, en el gobierno nacional o en algunas instituciones, como son, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y algunos funcionarios. Las comisiones legislativas son, digamos, entidades específicas dentro de las cámaras y las queremos denominarlas con el objeto de tratar en ellas materias muy específicas, por ejemplo, asuntos económicos, asuntos de relaciones exteriores, y cumplen también una función en cuanto a que forman parte del conjunto de trámites que hay que hacer para que un proyecto de ley confluya en una ley. Un ciudadano directamente no puede presentar un proyecto de ley. La iniciativa legislativa la tiene el presidente, la tienen todos los parlamentarios y la tienen en ciertas instancias. Pero el ciudadano sí puede acudir, por ejemplo, reuniendo firmas, un número de firmas que está establecido en la ley, para que una ley inicie su trámite si se pasa todos los requisitos requeridos en esa misma ley. Si un ciudadano no está de acuerdo con el desempeño de la persona que eligió, pues no votará por él. Pero jurídica y específicamente jurídicamente hay un mecanismo que es el control constitucional en el cual Colombia tiene una larga tradición. Es de los mecanismos más amplios que hay en el mundo y de los más antiguos. Desde 1910 cualquier ciudadano puede acudir a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema, para que decrete la inconstitucionalidad de una ley por estar esta ley en contra de la Constitución. ¡Gracias!